Ahí la tenemos, la trucha común, bien grande, a ver si la podemos sacar, no sé si verá en el vídeo. Mucha fuerza el agua, mucha fuerza, por la cara, por la cara, por la cara, casi. Tengo la mano destrozada ya, tengo algo más, para luchar los dos bichos, tiene mucha fuerza para meter la escalera. No puedo, no puedo, ahora sí, tiene una de las escaleras, que es buena, Dios mío, que es buena, que es buena, que es buena, que es buena. Que pepinillo, que es buena.